Los controles de la policía realizados antes, durante y después del clásico antioqueño dejaron 59 personas conducidas por porte de drogas, licor y venta de boletería falsificada, entre ellas 13 menores de edad. Uno de los aprendidos tendrá que responder por el cargo de violencia contra servidor público. Se pueden incautar en los diferentes filtros de entrada al estadio 24 armas blancas, 18 medias de aguardiente que iban a ser destruidas en el estadio, también de igual manera 43 gramos de marihuana, 16 boletas falsas. En los dos anillos de seguridad de las autoridades se incautaron de 36 artículos detonantes de pólvora y 7 voladores que pretendían ser quemados durante el partido. Gracias a la acción efectiva de 1.600 policías que fueron desplegados en el antes, durante y después del evento, se logró tener un final de este espectáculo de buena forma. Las medidas de seguridad adoptadas para el clásico serán reforzadas en la final ante junior programada para el domingo 20 de diciembre.